Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso básico de Solidworks En el día de hoy vamos a diseñar esta pieza que estás viendo Vamos a ver cómo se diseña este nervio, entre otras operaciones Si quieres saber cómo la voy a diseñar, quédate a ver este vídeo porque te va a interesar Una vez que hemos visto la pieza que vamos a diseñar y comentado esta pequeña introducción vamos a empezar con este ejercicio ¡Vamos a ello! Vamos a empezar diseñando un rectángulo de largo 140, de ancho 100, como marca aquí y después lo vamos a extruir a 30, como marca aquí dibujando esta base que estoy señalando yo Una vez que estemos aquí, venimos aquí A esta pestaña, no documento, selecciono pieza y aceptar Vengo aquí, croquis y selecciono croquis y aparecen estos planos Pincho en la rueta de ratón y sin soltar, giro, zado planta y vista lateral Voy a empezar dibujando rectángulo aquí en la planta Para ello me posiciono encima y un clic Vengo aquí, rectángulo de centro, pincho aquí y dibujo un rectángulo, por ejemplo, así Escape o botón derecho y seleccionar Vengo aquí, cota inteligente, hago esta línea 140 y Enter Y ahora esta otra, 100 y Enter Y salgo, pintando aquí, ¿vale? Control más 7 Y lo voy a extruir, ¿vale? Operaciones, extruir Le digo que 10 no, borro este número Y le marco 30 y Enter Y le doy aquí Para aceptar Y control más 7 para centrar este rectángulo Ahora voy a dibujar esta pared que estoy marcando, ¿vale? Esta Será un rectángulo Empezará desde aquí Y tendrá una altura De 150 Menos 30 120, ¿vale? Mira, desde aquí que estoy marcando yo Con el curso de ratón De aquí Hasta aquí Dibujaré un rectángulo Y luego lo voy a extruir a 30, ¿vale? Como marca aquí, 30 Pincho y giro Y aquí voy a dibujar el croquis, ¿vale? Vengo aquí, croquis Croquis Toco esta cara Me alejo un poco Y ahora vengo aquí Rectángulo, ¿vale? Rectángulo Pincho aquí Me posiciono ahí Y subo hacia arriba, por ejemplo Hasta ahí, ¿vale? Botón derecho Y seleccionar Tengo que acotar esta línea Vengo aquí Cota inteligente Toco aquí Y hemos dicho que siento Enter Enter Y salgo pinchando aquí, ¿vale? Le creo que es Control 7 Para centrar la pieza Y ahora voy a extruirlo, ¿vale? Operaciones Extruir Toco aquí En esta dirección No En esta otra Y acepto Pinchando aquí Ahora voy a dibujar Esta ranura, ¿vale? Esta, la que estoy señalando yo Esta de aquí Que será Luego esta forma Y la voy a extruir a 70 ¿Vale? A una altura de 150 Desde aquí Hasta aquí Una distancia de 20 Será el eje Y un radio Como marca aquí De 50, ¿vale? Tendrá esta forma Y luego la voy a extruir A 70 ¿Vale? Como marca aquí Estaba aquí Croquis Croquis Giro la pieza aquí En esta cara, ¿vale? Un clip Vengo aquí La ranura recta, ¿vale? Posiciono aquí en el centro Subo espacio hacia arriba Y por ejemplo dibujo Una ranura Aquí Otro derecho Y seleccionar Vengo aquí Cota inteligente En el centro, ¿vale? Un clip Y aquí En la esquina Y esta cota 150 Y ENTER Esta línea 20 Y este radio 50, ¿vale? Y ENTER Y le doy aquí Cierro Y salgo pinchando aquí Y CTRL más 7, ¿vale? Vengo aquí Operaciones Extruir Selecciono este croquis Invierto la dirección Pinchando aquí Pinchando aquí Y la distancia Borro 30 Y le marco 70 Y ENTER Pinchando aceptar Y ya me la ha extruido Ahora voy a hacer Esta parte Esto es un corte Está representado aquí arriba Voy a hacer un croquis aquí Dibujar un círculo Y lo voy a instruir a 50 ¿Vale? Realizando esto Y después haré Y después haré Otro círculo De radio 10 Diámetro 20 Que será pasante ¿Vale? Que será Este pequeño Que se ve aquí ¿Vale? Formando Esta forma Que se ve Vengo aquí Croquis Pincho aquí Croquis Selecciono esta cara Vengo aquí Círculo Me posiciono aquí ¿Vale? En esta línea Me marca el centro Despacio Hacia la derecha Voy haciendo esto Y mira Y ya me marca el centro ¿Vale? Un clip ahí Dibujo un círculo Por ejemplo hasta ahí Botón derecho Y seleccionar Vengo aquí Corte inteligente Ahora solo tengo que acotar Este círculo Porque ya lo tengo centrado Toco ahí en esta línea Marco 50 Y Enter Pinto aquí Cierro Salgo pinchando aquí Control más 7 Operaciones Extruir corte ¿Vale? Aquí Selecciono este círculo Aquí le marco 50 Y en esta dirección Y le doy aquí Para aceptar ¿Ves? Control más 7 Para centrar Y ahora Voy a dibujar aquí En el interior Otro croquis Vengo aquí Croquis Croquis Me acerco un poco Pincho aquí En esta cara En la interior Círculo Me posiciono ahí Me acerco un poco Dibujo un círculo Por ejemplo hasta ahí Botón derecho Seleccionar Cota inteligente Toco este círculo Le marco Enter Y Enter Cierro Pulso aquí Y Control más 7 Operaciones Extruir Y aquí Ya me lo selecciona Y como El agujero ya es pasante Lo voy a aceptar Y ves El agujero ya pasa Y Control más 7 Para centrar Ahora voy a dibujar Este nervio ¿Vale? Está centrado en la pieza Y tiene una anchura Como se ve aquí De 30 ¿Vale? 30 Voy a dibujarlo Formando este nervio De aquí ¿Vale? Este Para dibujar el nervio Voy a dibujar primero Un plano En el centro Y luego dibujaré Un croquis Y una línea Vengo aquí Geometría Pincho en plano ¿Vale? Toco esta cara Y aquí Invertir Equidistancia ¿Vale? Lo invierto Y 50 Es esta cota Porque lo voy a posicionar En el centro ¿Vale? De aquí Hasta aquí tiene 100 50 en la mitad Acepto Pincho Y arrastro Lo hago un poco más grande Un poco más ancho Y aquí Lo subo un poco Hacia arriba Para dibujar aquí Un croquis Vengo aquí Croquis Selecciono Este plano Línea Pincho aquí En esta esquina Hasta esta ¿Vale? Mira Hasta ahí Botón derecho Y Seleccionar Control maquete Y para dibujar Este nervio Vengo aquí Operaciones Y nervio ¿Vale? Nervio Toco esta línea Esta distancia 60 ¿Vale? Y Acepto ¿Ves? Ya hemos dibujado Este nervio Control 7 Para centrar Y este plano Lo voy a ocultar Para ello Botón derecho Y Ocultar Y quiero comentarte Una cosa Suscríbete al canal Para apoyarlo Vamos a dibujar ahora Esta parte de aquí ¿Vale? Este radio de 20 En esta esquina Y en esta otra Y estos dos agujeros 1 y 2 Que van a ser pasantes De radio 8 Y desde aquí Hasta aquí 20 20 Más 60 Más otros 20 Que hay aquí Son 100 ¿Vale? De aquí a aquí 20 Y desde aquí Hasta aquí abajo Hasta esta línea Habrá otros 20 ¿Vale? 140 Menos 120 20 Vengo aquí Croquis Pincho aquí Croquis Y sigue haciendo hasta acá ¿Vale? Círculo Pincho Y por ejemplo Dibujo un círculo aquí Me posiciono ahí en el centro Me desplazo Hacia la derecha Despacio Y por ejemplo Dibujo otro Aquí ¿Vale? Botón derecho Y seleccionar Esto es para que estén En la misma horizontal Y no tener que acotarlos Vengo aquí Cota inteligente Pincho aquí Y aquí ¿Vale? Y esta cota Hemos dicho que 20 Aquí le marco 20 Y pinto aquí otra vez Cota inteligente Del centro Al centro 60 Y enter Y ahora Desde aquí Vamos aquí A este centro 20 Y pinto aquí Este Este diámetro Borro Un diámetro 16 Y este otro Toco ahí Y como es la misma cota ¿Vale? La selecciono Y es la misma que esta ¿Vale? Pinto aquí Y acepto Pinchando aquí Y ahora salgo Bueno Cierro Y salgo pinchando aquí Control más 7 Y me quedo así Y ahora Voy a hacer Este agujero Y este Que he dibujado Pasantes ¿Vale? Voy a quitar todo el material Vengo aquí Operaciones Extrude Corte Selecciono Este agujero Y para agregar este otro Vengo aquí Contornos Seleccionados Y agrego este otro Y esta flecha Que sale Abajo Por ejemplo Hasta ahí ¿Vale? Que sea pasante Acepto ¿Ves? Son ya pasantes Control más 7 Para centrar Y voy a redondear Esta arista Y esta otra Vengo aquí Redondeo Selecciono Esta Ahora me la coge Esta y esta Y en vez de 10 Remarco 20 Enter Y pincho aquí En aceptar ¿Ves? Una y dos Ya habíamos acabado De realizar Esta pieza Como has podido ver He puesto espacio Para que tú En tu casa La puedas diseñar Y hemos aprendido Cómo se realiza Este nervio Por mi parte Esto ha sido todo por hoy Gracias por ver el vídeo No te olvides de comentarme Si te pareció fácil o difícil Compártelo con tus amigos A los que les pueda Ayudarle en su trabajo Recuerda Suscríbete al canal Para apoyarlo Mi nombre es Paul Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!